En el 42 aniversario de la emblemática institución educativa República Argentina de Nuevo Chimbote, una buena noticia ha llegado hasta esta casa de estudios, y es que después de tantas lunas, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación ha otorgado a la buena PRO para el reinicio de la construcción del plantel. En el proceso de selección se presentaron 69 empresas, de las cuales se adjudicó la reconstrucción al consorcio CESUS-Guergo. Así informó el director Miguel Arista Cueva. Por fin se ha logrado concretar la adjudicación de la buena PRO. Han participado 68 postores. De esos 68 postores clasificaron 12. Y finalmente la buena PRO este 7 de octubre será adjudicado a Corporación CESUS, que es un consorcio formado por la empresa Consorcio GERGO, Contratistas y Consultores. Y estas dos empresas han formado el consorcio CESUS-GERGO. Yo lo que quiero destacar es que, al parecer, esta es una muestra de mucha transparencia, porque si ustedes revisan el portátil 11, podemos ver que se ha publicado absolutamente todo. Ojalá las demás instituciones hicieran lo mismo. La calificación, todo lo que se ha hecho de cada uno, cada punto está publicado. Arista Cueva dijo sentirse más que conforme, porque los plazos que se han establecido se están cumpliendo, lo que indicaría que la obra se estaría iniciando a muy tardar en noviembre y concluyendo en septiembre del 2016. Si bien es cierto, nosotros somos privilegiados porque después de estar encargados por aquí y por allá, hemos logrado tener 25 aulas prefabricadas. Y aquí quiero aprovechar para reconocer que, más allá de cualquier circunstancia, la alcaldesa Victoria Espinoza, exalcaldesa, cumplió con enripiar la parte que estaba arenal de las 10 nuevas aulas prefabricadas. Y entonces, ya nuestros alumnos están relativamente más cómodos que muchos otros. Eso no es fácil conseguirlo, pero lo hemos logrado. Pero sin embargo, eso no significa que vamos a estar tranquilos para esperar todo el tiempo en el mundo. Estamos dedicados a Corporación Census.